¿Cómo olvidarlo cuando en una cruz murió? Y sin importar el precio Jesús se entregó Es más que una historia, más que una religión Y más que un héroe, Él es el Salvador El rumbo de la humanidad cambió su gran amor Y lo que ahora soy no es más que el fruto de ese amor Él está esperando que tú regreses Él está tocando la puerta de tu corazón Todas las mañanas Él desea verte Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol ¿Cómo olvidarlo cuando en una cruz murió? Y sin importar el precio Jesús se entregó Es más que una historia, más que una religión Y más que un héroe, Él es el Salvador El rumbo de la humanidad cambió su gran amor Y lo que ahora soy no es más que el fruto de ese amor Él está esperando que tú regreses Él está tocando la puerta de tu corazón Todas las mañanas Él desea verte Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol Él está esperando que tú regreses Él está tocando la puerta de tu corazón Todas las mañanas Él desea verte Y te espera en silencio hasta que se ponga el sol Nunca Year's cuenta Y tú flóndo hasta que se ponga el sol